Normalmente uno dice, bueno, ¿cómo pueden las grandes empresas ayudar o colaborar con las pymes? Pero la verdad es que también hay mucho para aprender de las pymes. Esto que vos decís, la capacidad emprendedora. Esta toma de decisiones flexible, rápida, dinámica, sin tanta burocracia. Totalmente. Este escuchar la intuición o el pálpito, que muchas veces cuando estás dentro de una gran organización, es más difícil, porque es todo más control. Entonces, ¿qué tenemos para aprender en esa doble vía? Y que no sea solamente, yo insisto mucho en esta cuestión del premio, entonces no es, vamos a ayudar a las pymes, sino vamos a interactuar con las pymes. Totalmente. Yo en mi despacho, algún día te voy a invitar a mi despacho, tengo una foto de mi abuelo, llamado Tufik, que yo en el banco siempre lo pongo como ejemplo, esto, por lo emprendedor, por lo proactivo, y realmente uno aprende diariamente, para el empresario pymes no hay obstáculo, la palabra no se puede prácticamente no existe. Y créeme que es loable, porque a veces sin tener una estructura que tenemos las grandes compañías, a veces sin tener la marca que tenemos las grandes compañías, sin tener el presupuesto que tenemos nosotros en tecnología, en capacitarnos, llevan adelante las empresas. Es muy fácil desde Banco de Galicia que tengan las puertas abiertas en todos lados. Claro, con la tarjeta Banco de Galicia abajo. Se abre la puerta en todos lados. Cuando vos sos una pyme, ese esfuerzo tenés que multiplicarlo a veces 10, 20 veces, y lo hable que lo hacen, es decir, con una polenta que nosotros en las compañías grandes no estamos muy habituados. Yo siempre rescato a mi gente esto. Yo que he padecido, lo que cuesta del lado de la pyme llegar a un banco, que en banco entienda el negocio que tiene hoy el empresario pyme. Por eso que siempre hablamos de que para la pyme, el banco tiene que ser uno de sus principales proveedores. Nosotros tenemos que enseñarle y ayudarle a ese empresario pyme cómo armar una carpeta, cómo armar un legajo. Porque en momentos que necesita apoyo financiero u otro tipo de asesoramiento, tiene que tener las cosas bien ordenadas. Y a veces hablamos tan de lo técnico que le quita, te diría, relacionamiento. Humanidad. Humanidad. Hacerlo fácil. Nuestro laburo de hacerle las cosas fáciles al empresario. Y muchas veces nos ven que estamos en un pedestal. Cuando la realidad, te digo, cuando nosotros definimos los planes, hablamos de estar cerca del cliente, que nos vea cerca. Casi, casi te diría que el departamento pyme debería trabajar sin corbata. Totalmente. Hay veces que puede estar en la corbata, pero el trato puede ser cálido. Claro, sí. Es cierto. No, digo la corbata como símbolo. No, está claro. Pero digo, es bueno ir a visitar recurrentemente a la pyme, ver cómo tiene armado su estructura gerencial. Entenderlo, ayudarlo. Tenemos que entender mejor el negocio. Y vos sabés que en el banco, como uno pasa la operatoria por la cuenta, uno sabe perfectamente si el negocio está funcionando bien o mal, si tiene calzado bien los cobros con los pagos, si los márgenes con los que está trabajando son los adecuados. Nosotros tenemos experiencia de ver muchísimos rubros. Pero de vuelta, es nuestra obligación estar más cerca. Ahora, el banco se percibe como un banco muy, muy cercano a ese sector. O sea, tenés por un lado, me imagino, la banca corporativa, como la banca más formal. Totalmente. Y la banca pyme. ¿Y realmente hay una afinidad del banco con ese sector muy, muy cercana? No, tenemos muy buena llegada al sector pyme. Hacemos investigaciones recurrentemente. Pero siempre hay mucho más para mejorar. Nosotros, como dije antes, hemos definido que es un sector estratégico para nosotros. De ahí que hemos avanzado. Concursos, diplomaturas. El programa de mentores es una buena expresión. Y aparte lo queremos profundizar para seguir con este tema. Yo siempre digo que el programa de mentores es... Así como uno hace un chequeo médico, yo creo que el empresario debería pasar por el programa de mentores para hacerse un chequeo médico para ver el estado de salud de su empresa. ¿Sí? Y no siempre tienen acceso los empresarios pyme a este tipo de programas.